Gracias por ver el video. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, bien, despertate! ¡Aquí es un peligro! ¡Gol! 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 ¡Seguilo, seguilo! ¡Las palas, Julio! ¡Las palas, Julio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos juegue acá! ¡Las palas, Julio! ¡Están dos ahí, Gocci! ¡Abra, abra, abra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Gocci! ¡Bien, Gocci! ¡Bien, Gocci! ¡Adi, Gocci! ¡Adi, Gocci! ¡Vale, vale! Cochó, puy, lil! ¡Oh, perro! ¡No se andanеть contra marotas, no se! ¡Tenéis una atrás, guachis! ¡Para bajar al piso, perro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Tranqui, tranqui Guachis ¡Curré, gente! ¡Curré, gente! ¡Curré, gente! ¡Curré, gente! ¡Haz, carajo! ¡Haz, carajo! ¡Vamos, che! ¡Se fue! ¡Nano! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sale! ¡Ya está, Nano! ¡Ya está, ya está! ¡Al medio, al medio! ¡Eh, Nano, tranquilo! ¡Ya está! Por afuera, por afuera ¡No pasa! ¡Sulva! ¡Eh, eh! ¡Valte, guachis! ¡Valte, guachis! ¡Ya está, ya está! ¡Valte! 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 ¡Valte, guachis! ¡Valte! ¡Valte, guachis! 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 ¡Vale, dale! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Seguimos igual, guachis! ¡Estamos bien! tranquilo, tranquilo ahí está, venano, dale salen por acá ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Yo voy! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene el ano! ¡Viene el ano! ¡Viene el carcorpino! ¡Joder! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arre tailor! ¡Arre tailor!